En sesión, DJ Man Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo, letitete, dale a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo, dale nena, dale a mi cama, mi cama Desde el primer día tú querías hacérmelo, ya hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento, sé que en el amor tu especialidad se hace daño Desde el primer día tú querías hacérmelo, ya hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento, sé que en el amor tu especialidad se hace daño Cuando también te le dejan visto, a mí me responde y me habla bonito Si me dice que si yo le llego de un brinco, mi tema de la rubia está pegado en ticto Y tú sabes que yo te la voy a comer, esto que se la mía en el hotel Si te pido una cosa sé que tú la vas a hacer, yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer Yo te quiero pa' mí, pa' mí, como en la canción de Dallas, baby Yo te lo dedico entera pa' ti, ya se me usa el segundo remix, tú encima de mí Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo, decí que te calea mi cama, mi cama Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo, dale nena que lea mi cama, mi cama La canción ella te dedica como siete, manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente Si tú a mí me llamaste llego como un cohete, me manda al diablito y ya me pongo indesente Y yo quiero verte entera desnuda, el mejor pretendiente no se quepa duda Ella quiere eso y yo tengo la cura, mi bicho en su tortita pierde cobertura Y si tú quieres verme entera desnuda, dice que quiere chingarme bajo la luna Si tú estás bellaco y yo tengo la cura, tu bicho en mi tortita pierde cobertura Ella está impaciente y no habla de amores, tengo mi piedra preciosa, gasté en el role Dentro en el estudio grabo, hago que lo enrole, me gané doscientos mil, coronete a mí Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo Dime papi, si te vienes conmigo, de ti te déjale a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo Dime baby, si te vienes conmigo, dale nena que lea mi cama, mi cama Nadie está mirando, vamos a hacerlo papi, no apagues la luz Me tienes pensando, como lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando, vamos a hacerlo papi, no apagues la luz Me tienes pensando, como lo hago pa' que te enamores tú Tráila, a tu, a tu amiga que le llegue, bailándome en la pista que modele Hagamos que la música nos lleve, DJ que el bajo suene, el bajo, el bajo Báil de chicas salga el sol, con las casas salga el sol En la pista hace calor, con las pistas hace calor R$ Que la pita hace calor, que la pita hace calor. Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa, quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocar y más se encuentra la musa. Es rosa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena, le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retomar la bica es la que lo suena. Amante de la musiquidad, esto es lo que yo hago, el negro, el flow, lo que aprendo no lo apago, ¿saben cómo es que no se abregamos? Le metemos, la rajamos, te rompamos y nos pagamos. Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, que la pita hace calor, que la pita hace calor. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, que la pita hace calor, que la pita hace calor. Ahora no firmamos a board, dile a tu jebo que tenía, pero yo soy el que tengo el control. Que se tira, que ando con el repole, la brigada está en el casa esperando por el call. Te doy calor, cuando mueve ese cuerpo mamacita, le metí al flow y la guerra necesita. Hay que hacer tu palmitos y te acuta, como que bonita, mojadita, porque está como dinamita. Let me see you work, let me see you work. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Let me see you work. Que la pista hace calor, que la pista hace calor. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Que la pista hace calor, que la pista hace calor. Baila hasta que salga el sol. Baila hasta que salga el sol. Puedes atrevida, habla hace mucho, pero no tienes herida. Ahora demuéstrame. Baila hasta que fuera por comerte entera. Tu sabes tocar las poses, los puntos y la manera. ¿Qué le gusta a Madela? Emilia de la escuela. Mela como con Nutella, mi popo, su pasarela. A ver soy un chulito. Y no soy fejito, pero como quiera te amo que tenga más culitos. Díselo, daré que venga fina. Y suerte que arriba se trepe en la verdadera huella. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Todo el mes conmigo te lleva a la bola. Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la móvil, la tenemos siempre en el freno. Hay una esperanza, pero la vida y el tiempo avanza. El cama de verdad puede luchar y se cansa. Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza. Querían arruinarme y mi corazón no aguanta. Yo sé que tú quieres, pero también de tú hablas lo que no debes. Yo soy real, te digo que no se puede. Porque lo que pasa en casa no puedes salir de las paredes. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento a campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Y sin tu trino, en el bala más que un patín. Con mi swing, quedaste de maldación. Apunta pero no sirve para el corillaje. Para vales, extranjeros y locales. Yo soy el que les enseña cómo es que se hace. Esto paso a paso, muy bien, vámonos por fácil. Lo que yo tengo pa' ti, soy mi vida sin prepita. Lírica mortal maciza. Esa de H, vuelve el que la hace. El que las asusta, pero las compra. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo suelta la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego. Modérame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Duerme conmigo, te llevo a la hora. Oh no, ningún hombre como yo te va a comer. Me mete conmigo y te mando a hacer. Pues tócate, excítate. Cómeme y desquítate. Cómeme y desquítate. Que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo suelta la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas. Si ganas, yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas. Tú me gustas, tú me gustas. Si quieres, tú te vas conmigo. Urbi Roma. Porque es el aire. Tírenme, que tire, que tire, que tire pa'lante. La guayera por ahí. Parece una santica, pero ella no es así. Esa dulce señorita le encanta seducir. Y después que te tiene ahí, te domina y te hace perder la cordura. Por culpa de su cintura, otro cae otra vez. Ella es bonita, pero tiene una trampa. Ella tiene una trampa. Ella tiene una trampa. Ella parece una brujería. Pero todo el mundo me decía Que le diera suave con ella, suave Y que no era fácil descifrar esa clave Que había que tocar la puerta antes de entrar Ella tenía una forma muy anormal así de bailar Sexapil fenomenal Aunque en el agán ya te hace a volar Ella controla su veneno Cuando arranca ya no tiene freno, no, no Y cuando se pone de espalda Ve cómo le brinca, brinca, brinca duro como palmas Y después que te tiene ahí Te domina y te hace perder la cordura Por culpa de su cintura Otro tallo otra vez Ella es bonita pero tiene una trampa Ella tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ella tiene una trampa Ella tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ay, quien no la conozca que la compre Le gusta jugar con todos los hombres Ay, si probas en su boca yo sé que te vas a enterar Magia, magia, magia de la oscura Cuando ella te pega esa cintura Pero yo le cuento una bachata pa' subir temperaturas Es que esa nena explota como bomba Cuando oye el sonido de la conga Y si la hierba a ver yo te lo juro que yo volvería a caer Ella controla su veneno Cuando arranca ella no tiene freno Y cuando se pone de espalda Ve cómo le brinca, brinca, brinca duro como palmas Y después que te tiene ahí Te domina y te hace perder la cordura Por culpa de su cintura Otro cae otra vez Ella es bonita pero tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa La seta y la calma Ready, el aspecto Ella, la calma 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 Yo no sé si pasará, pasará Pero si conmigo tú te quedaras Te aseguro que te voy a dar duro, mami Por tu ser tan deslara Tú me encantas porque tú eres mala Protección pa' ti, voy a llenar con los peines de bala Tú no vio nunca, pero nunca alas Sin oficio de Red Bull, lo puse a volar sin alas Cuántas veces tú quieres que me humille Tú me voy a desquitar cuando te pille Como tú no hay otra que brille Pero tampoco te me deseguille El día que tú me quieras La noche que te tenga La vida que me espera Yo sé que pronto, pronto ya El día que tú me quieras La noche que te tenga La vida que me espera Yo sé que pronto llegarás A mí bien aquí Tú me dices papi, yo así Yo solo quiero hacerte feliz Tú me dices que alguien te engañó Esa historia no quiero repetir Quiero que me escuches por favor Pronto tú vas a ser para mí Por tanto voy a robar tu corazón Yo sé que ahora no me puedes ni ver Pero esta noche no la vas a olvidar Se te dice que donde las toman las dan Y yo ya me tomo una copa de más Mami, que esta noche te voy a dar El amor que ningún mayo te ha dado Y esos que querrías que fueron Del hombre que con tu vida me haces amar Mami, no pa' ya El día que tú me quieras La noche que te tenga La vida que me espera Yo sé que pronto, pronto ya El día que tú me quieras Seguro te gustará Mami, cuando llegará Pensé que con buscar pasión en otro cuerpo Podría olvidarme de todo el deseo Que siento por ti Y me refugio en otros labios No me engaño porque más yo te recuerdo Cuando busco en otra vez y todo eso Que me gustaba, te confieso que te extraño Por eso amor Hazme el amor así Y no me sueltes No te vayas de mi lado Por eso amor Hazme el amor así Y no me sueltes No te vayas de mi lado No, 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 no No te vayas de mi lado No, 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 no Por el polémico No te sueltes de mi mano Así me veo Como la última vez que lo hicimos No puedo olvidar como nos comimos Recuerdo que el tiempo lo detuvimos Entre el juego y la pasión nos perdimos Yo recorriendo tu piel con mis labios y dedos Tanto detalle que olvidar no puedo Todo está bien para cuando solo yo me quedo Entre fotos y recuento me enredo Por eso abrázame fuerte Y no me sueltes Detén el tiempo Me tiene como un demente Estoy loco por verte Y en mi cama tienes Por eso amor Hazme el amor Así Y no me sueltes No te vayas de mi lado Por eso amor Hazme el amor Así Y no me sueltas No te vayas de mi lado Por polémico No te vayas de mi lado No Por polémico No te sueltes de mi mano Y que me hagas y tu mirada Que me dices que me amas sin decírmelo Cuando la miro Solo veo amor Que no me falque Nunca tu calor Mejor que me falque La luna y el sol Por más que trate Y olvídate Nadie ha podido Llegar mi corazón Nadie ha podido Volarte No me Nadie podrá superarte Por eso amor Hazme el amor Así Y no me sueltes No te vayas de mi lado Por eso amor Hazme el amor Así Y no me sueltas No te vayas de mi lado No Oh 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 Pol polémico No te vayas de mi lado No Oh 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 Pol polémico No te sueltes de mi mano No te vayas de mi lado Esa, esa, esa nena está dura Mírala como se menea Me tiene loco, you know Ella en que algún flow va a ir Y tu figura Me gusta como te menea Tu piquete y tu flow bailando En boas y Esto es pa' que bailes Mueve la cintura y dale pa' el suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que bailes Mueve la cintura y dale pa' el suelo Mañana amaneces Encima de mí Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Pa' que lo muevas, que comience el merano Y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos Y lo navegamos Pa' puntas ganas no escapamos Y él traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailes, bebé Eh, pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailes, bebé Eh, pa' que lo muevas, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que báilame en soca Y perreo, perreo, y perreo Tito a mía en el janguejo Marihuana y fumateo Laico y lo teo, teo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua y diente contigo Laico y lo teo, teo Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailes, bebé Eh, pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo muevas, bebé N-I-C-K Niki, 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 ya Anuel Saga white black Reggie el auténtico Anuel La industria D-Essential Millennium D-I-J-Net Oh, yeah No, no D-I-J-M Mami Baby, yo sé Que esto fue un vacilón También sé Que no tengo corazón Pa' decirte que me molni un poco Y que me jodí Porque lo de nosotros Fue un vacilón Un vacilón Wow Aquí no hay nada de la acción Y yo no puedo decirte que me volví un poco Que me jodí Porque lo de nosotros Fue un vacilón Un vacilón Wow Me cogiste pa' vacilón La pichadera que me tiene la noto Y ahora me fui con el corazón roto, roto Wow La, la, la La pichadera que me tiene la noto Y ahora me fui con el corazón roto, roto Y no sé cómo me envolviste Ya viste Las consecuencias de lo que hiciste Pudiste Ponerme como un loco pa' verte My, mira qué mala mi suerte No sé si yo caigo en depresión Cuando te lo entro se me sube la presión Yeah Yo estoy perdiendo la noción, mi amor Es que tú manejas el control Quién sabe Si de quién mañana me llame Tal vez un poco arrepentida Pa' que te coma esta vez por el día Baby, yo sé que esto fue un vacilón También sé que no tengo razón Pa' decirte que me envolví un poco Y que me jodí porque lo de nosotros fue Un vacilón, un vacilón Wow Aquí no hay nada de relación De yo no pa' decirte que me envolví un poco Que me jodí porque lo de nosotros fue Un vacilón, un vacilón Wow Me cogiste pa' vacilón La pichera que me tiene la noto Y ahora me fui con el corazón roto, roto Wow La pichera que me tiene la noto Y ahora me fui con el corazón roto, roto Wow Yo la conocí en una fiesta Que divino estaba bailando Me dio que tanto asustera Que andaba por ahí vacilando Y yo pensé que ya estaba pa' mí Me lancé y al director la escribí Respondió que en el juego caí Y ahora descubrí que no estoy solo en esto Porque ella tiene otro Que si tú eres el otro yo no me molesto Porque no soy celoso Por mí que no le falte que le sobre Si ella tiene hambre Que coma doble Por mí que no le falte que le sobre Si ella tiene hambre Que coma doble Ella es una biche Buscando el doble play Me dijiste que era tuya Y yo dije What did you say con sí Así Si la cosa es así Yo no tengo lío de que sea para ti Para mí Pero No le digas nada De que ya sabemos Que de pronto le decimos Y la perdemos los dos Y eso no es lo que queremos No Eso no es lo que queremos Soy pa'l juego Si ella está jugando Que ella crea que me está engañando Ella sabe cómo calentarme Pero yo no vine aquí pa' casarme Si te haces loco Yo también Tú goza la semana Yo el weekend Si tú te haces loco Yo también Tú goza la semana Yo el weekend Por mí Por mí que no le falte Que le sobre Si ella tiene hambre Que coma doble Por mí que no le falte Que le sobre Si ella tiene hambre Que coma doble Yo te vi bailando Yo te vi bailando sola Moviendo la cola Lo que encuentro es cola En tu flecha está la bola Se descontrola Si le ponen reggaeton Que ninguno se enamore Está puesto para el vacío Por eso me llama Desde su cama Yo soy su papi Ella es mi mama Hoy con él Mañana conmigo Diré que soy conmigo Solo me llamas Cuando tú quieras Castigo Si tú te haces loco Yo también Tú goza la semana Yo el weekend Si tú te haces loco Yo también Tú goza la semana Yo el weekend Por mí que no le falte Que le sobre Si ella tiene hambre Que coma doble Por mí que no le falte Que le sobre Si ella tiene hambre Que coma doble Nosotros somos gente seria Pero bien rumbera Así W La máquina Ella tiene hambre La criatura, bebé Nacho Como tú lo ves Nunca más besará mi boca Tú aquí no vuelve a comer Nunca más me quitará la ropa Ni que lo hiciera tan bien Tú eres perro callejero Un ladrón, un embustero Todo menos caballero Un pobre diablo con dinero El que se fue, se fue Tú no me dejaste Yo a ti te dejé Y te recordaré Que yo contigo no vuelvo otra vez Se te olvidó Que ya el que se te pasó Tú a mí no me toca más Lástima es lo que tú me das Se te olvidó Fuiste tú el que me perdió Tú a mí no me toca más Basta el mezo que tú me das Cabrón Y deja ya tu palabreo Que se te acabó el recreo Tú no vas a presumir de mí Como si fuera un trofeo No hay más noches de perreo Ni besito ni meleo Tú la cagaste Y por eso te bateo Te bateo, te bateo De que se fue, se fue Tú no me dejaste Yo a ti te dejé Y te recordaré Que yo contigo no vuelvo otra vez Se te olvidó Que ya el que se te pasó Tú a mí no me toca más Lástima es lo que tú me das Se te olvidó Fui te tuer que me perdió Tú a mí no me toca más Lástima es lo que tú me das Cabrón Cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 Me tienes volando, me tienes on fire Un, dos, tres, tamburo Con sus caderas a mí me elevan Con el tamburo dime Un, dos, tres, tamburo Con sus caderas a mí me elevan Con el tamburo dime Tres, dos, uno, ey Un, cha, cha, un, cha, cha, un, cha, cha Estoy tratonado Ella a mí me habla y yo no entiendo Estoy pasado Me tiene en el aire y por ti mami Estoy volado, estoy volado, estoy volado Tu forma de moverte a mí me tiene embolatado Estoy volado, estoy volado, estoy volado DJ sube la music pa' que baile con el Un, dos, tres, tamburo Con sus caderas a mí me elevan Con el tamburo dime Un, dos, tres, tamburo Con sus caderas a mí me elevan Con el tamburo dime Un, dos, tres, dos, tres, 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 dos, uno, ey Con sus caderas a mí me elevan, con el tamburo dime 3, 2, 1, el tamburo, el tamburo, el tamburo, el tamburo, el tamburo, el tamburo. Con sus caderas a mí me elevan, con el tamburo, el tamburo, el tamburo, el tamburo, el tamburo. El tamburo, 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 el tamburo Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón No baila la calle, que cante a mi gente No baila la calle, que cante a mi gente No baila la calle, que cante a mi gente No baila la calle, habla pueblo cántalo Que lo bailes a ma, que lo bailes a la Habana Apreta y estoy bien sudado, como en Coca-Cabana Que mala eres Juliana, demasiado de sabrosura Como para no verte mañana Con lo que es caliente y la cerveza fría Deja que la armamos de la coreografía Que yo tampoco sé bailar, pero confía que aprendo Antes que salga la luz del día Muevete como tu bandera El tiempo pasa y pues nadie espera La calle está prendida, está en candela Bailando sin zapatos con los viejos a capela Como yo te digo, donde está mi abuela Gracias a Majelo y la papa en la escuela Que cante a mi gente, le pende una vela Con gritos mirando todas las pavelas Con gritos mirando todas las pavelas Que cante a mi gente, lo baila la calle Que cante a mi gente, lo baila la calle Que cante a mi gente, lo baila la calle Habla pueblo cántalo ¡Suscríbete al canal! 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 Nada me hace falta, una cubana loca por quitarse ya la falda. Tenemos siro, está bien. Tenemos dinero, está bien. Tenemos el flow, está bien. Y todos los toto también. Los billetes ya no son los de 10. Solo dos mujeres van más de 100. Tú muevese toto sin timidez. Que para gastar tengo liquidez. Dale mami. Dale mami. Si te lo agarre. Dale mami. Lo brillante. Y en el cojo. Mueve ese culo que por ti lo gasto todo. Bailándome reggaetón en la pista Pedro Calderón. Mueve ese culo que por ti lo gasto todo. Bailándome reggaetón en la pista Pedro Calderón. Por ti me gasto lo que tú quieras. Bebiendo mojento la noche entera. Pero después nos vamos pa' bajar la bellaquera. Que como sea totito como tú prefieras. Dale, cuando quieras nos vamos de aquí. Que estoy loco de vernos los dos sudando en una suite. Ponte en cuatro mami. Que te voy a meter pa' que tú no te olvides de mí. Contigo lo gasto todo. 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 Contigo lo gasto todo y todos los plotos. Tú sabes que a la nota que llego ni la anoto. Pidiendo que te asosten pues yo a ti te asoto. A caballito nos vamos en una moto. Dale como don. Sazón con mosteo. Pedro Calderón. Tira un reggaetón. La pista está buena pa'l perreo. Así que prendete otro blon. Que pa' que ya mueva el culo. Nosotros tenemos el don. FATALITY. Pedro Calderón, manegas. Ya. Arreglante. Dímelo Fito, mi hermano. Fito la de K. Ya, 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 no. Ja, la fuerza. El daddy. J.C. Reyes, de John G.C. Foxy Music, manegas. De la K. En sesión DJ Nev. Si estás soltera, venga a bailar. Si estás soltera, venga a perrear. Si estás soltero, venga a bailar. Si estás soltero, venga a tripiar. Si estás soltera, venga a bailar. Si estás soltero, venga a perrear. Si estás soltero, venga a bailar. Si estás soltero, venga a tripiar. Yo sé que te está gustando la movida Seguimos Esta noche se va a bailar Esta noche se va a sudar Mami, ven echarte pa' acá Que contigo quiero perrear Esta noche se va a bailar Esta noche se va a sudar Mami, ven echarte pa' acá Que contigo quiero perrear Mami, ven echarte pa' acá Que acá, en la discoteca Que calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, en la discoteca, recaló Que acá, en la discoteca, recaló Que acá, en la discoteca, recaló Que acá, en la discoteca, recaló Venga, para la muñeca, por favor La mujer me la como el vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Cada vez que veo ese booty Yo me quedo loco Tú le das abajo, mami Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Esto se va a hacer Que calor Que acá, en la discoteca, recaló Y acá, para la muñeca, por favor Que acá, en la discoteca, recaló Y acá, para la muñeca, recaló Y acá Y acá, en la discoteca, recaló Y acá, para la muñeca, recaló Y acá, en la discoteca, recaló Y acá, para la muñeca, recaló Llegó el fin de semana y ella quiere salir Y la monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone el ojo de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, bebé Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando, una belleza Síguelo bailando, que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando, que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Otro nada Otro nada Él es lo caro Hay mamis aquí de esta por encima Toma celeste, la adrenalina Una máquina de baile Siempre domina, no paramos Que se te va a pegar Toma una esquina Que tú tengas tu aceite Yo tengo el mío Hay un lío Ya la música tiene poderío Entonces baila en Brasil Venezuela y los judíos Alguien tiene el color Que perro que se río con lo mío Síguelo bailando, que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando, que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo, mujer De la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza, mamá Baila conmigo, mujer De la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando Con este vino se descontrola Se pone loquita y se me entrega toda Se pega de espalda y se como otra zona Pa' bailar no con excusa No le importa la hora y a la moda Cuando sale va retumbando Yo no sé que tiene que ser y que va mirando Anda que mando por el mundo viajando No tiene problema si lo ves el de bailando Mami Ay, un día hay poco They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mind You know you stuck me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I need to, be, to, be, to every time And in my eyes, eyes, eyes I like your style Ooh, you make me, make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So I say, dance for me, dance for me, dance for me Ooh, I never seen anybody do that thing to do with you Ooh, I say, move for me, move for me, move for me, move for me Ooh, I say, dance for me, dance for me, dance for me I say, dance for me, dance for me, move for me Ooh, I never seen anybody do that thing to do with you Or, no, I say, move for me, move for me, move for me But when you look at all, I like the way you shine Ooh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que dejarle la pista para ella sola. Y dame roce, 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 ro DJ Alexis produciendo